Buenísimos Jugando conmigo también se marcaba algo Estos son los monos, ¿no? Correcto Bueno, a ver El listón nos lo han dejado muy alto, pero... Hay que tener cuidado Lo he sacado ¡Le metió Ferengluak! ¿Le habéis peleado el vele? Yo creo que te los haces, ¿eh? Sencillito Rappemos Tremor Corre Rappemos Grundy Lo vamos a terminar Bien hecho Volvemos al cuidado Madre mía, tremendo Intratable Espectacular Madre mía, y una segunda ¿Y hasta cuándo? ¿Y el Port? ¿Y el Terredelfear? Intratable ¡Imposible! ¡Claro! 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 ¡Claro!